Y tú, prepárate, porque regresó lo que todos estaban esperando El Team Alto Calibre El Team Alto Calibre El Team Alto Calibre El Team Alto Calibre Suéltala Suéltala Rescata El Team Alto Calibre El Team Alto Calibre Del Estado Anzuate El Team Alto Calibre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer un plan especial No le dejemos el metro solo A mis hermanos Trabajadores y trabajadoras Vamos a hacer un plan especial Alto Calibre Del Estado Anzuales ¡Suscríbete! 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 Play, 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 agar de play Play, 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 play Mezclando DJ José Ángel El exquisito De las mezclas El exquisito De las mezclas No hacemos bulla No hacemos bulla Sonamos como él Sonamos como él Esto es un desmadre Esto es un horno Un horno Este es un desmadre Este es un desmadre Este es un desmadre El exquisito De las mezclas De las mezclas Alto calibre Del estado Anzuategui Pura experiencia Este es un desmadre Este es un desmadre Pensé que el party se encendió En la rumba Pensé que el party se encendió En la rumba Pensé que el party se encendió En la rumba Vamos, vacílalo Porque el bajo retumba Y que siga la vuelta Alto calibre Del estado Anzuategui Del estado Anzuategui Andamos en una movida Kenny, 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 Kenny Nosotros controlamos Nosotros controlamos Nosotros controlamos Atención Atención Conquistando con buenas mezclas Conquistando con buenas mezclas El DJ oficial El DJ oficial de El DJ alto calibre Del estado Anzuategui Del estado Anzuategui Está mezclando DJ y la güey Me tienen encurazado José Ángel El DJ oficial de Si usted no me va de ese culo No se beba mi romo Mi romo Que aquí todo el mundo Suega un tigre Y aquí nadie pa' loco Su pelo me va de ese culo No se beba mi romo Que tú estás cuidando Que aquí todo el mundo Suega un tigre Y aquí nadie pa' loco Porque en mi cuento Estoy ganando Tú tienes que entregarlo Si no va a entregarlo No pida Suéltale a que esa juca es mía No se va a beber mi bebida Y un pueblo de ahí manita Que usted no es mía A la ambelia Chapear pa' la otra mesa No se llaman gente aquí No han cogido una mesa Trae otra juca Mierda Trae otra juca Se desacató y digo que me va la juca ¡Prende! Trae otra juca Trae otra juca Se desacató y digo que me va la juca ¡Ajá! Así sí es bueno Debe ser rojo y hacerse la loca Usted tiene que saber que Estoy dando y dando Mire y hable lo que usted quiera por ahí A mí no me importa Porque en mi cuento estoy ganando Así no se va a dar ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Tú tienes que creer Lo voy a dar a to' Aito Ya estoy nula y ella se desacató En medio de la nota Me puso claro Que ese culo me lo como un tío ¡Juye, juquero! ¡Juye, juye! Trae otra juca ¡Mierda! Trae otra juca Se desacató y digo que me va la juca ¡Prende! Trae otra juca Trae otra juca Se desacató y digo que me va la juca Y pa' lo que hace el robo ¡Bara! Si usted no me va de ese culo No se me va mi robo Mi robo Que aquí todo el mundo es un tigre Y aquí nadie es pa' loco ¡Mujer no me va! ¡Juye, juquero! ¡Juye, juye! Trae otra juca ¡Mierda! Trae otra juca Se desacató y dijo que me va la juca ¡Prende! Trae otra juca Trae otra juca Se desacató y dijo que me va la juca Así si es bueno Bebe ese robo y hacerse la loca Usted tiene que saber que ¡Que estoy dando y dando! ¡Mire! Y hable lo que usted quiera por ahí ¡A mí no me importa! ¡Porque en mi cuarto estoy gastando! El mundo No gira Lo mueve Lo mueve Así no se va a dar El fin alto calibre Del estado Anzuategui ¿Quién es que entrega a vos? ¿Quién está en la casa? ¡El experimento! ¿Quién va? ¡Chris de Genius! ¡Marito Shadow Tower! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡A vos! ¡Tú sabes cómo que esto se llama! ¡Verdad! ¡Bajo punto! ¡Te lo aprendiste! ¡Que como que se llama! ¡Bajo punto! ¡Bing! ¡Alto calibre!